Hola amigos, ¿qué tal? En esta ocasión les venimos a presentar este hermoso brazalete marca Coach. Este bellísimo brazalete viene en color plata, como pueden ver, y cuenta con hermosos detalles de piedras tipo pavé en el contorno de todo el brazalete en uno de los aros que se cruzan. Al frente van a encontrar la emblemática C de Coach y en el interior van a encontrar el grabado de Coach. Este brazalete se envía con su etiqueta, se envía con su bolsita cubre polvo tipo estuche y se envía con su librito de instrucciones de cuidado de Coach. Ya se encuentra disponible en www.illa, illa.com.mx y en Mercado Libre. Por favor, déjanos tus comentarios y estamos a tus órdenes. Recuerda que este y todos, todos nuestros productos son 100% originales. Saludos. Saludos. Saludos.